Gracias por seguir junto a nosotros en República, continuamos con más entrevistas, ya está conmigo Milagro Navas, actual alcaldesa del municipio de Antiguo Cuscatlán, y por los datos que se están mostrando en el Tribunal Supremo Electoral, virtual alcaldesa, por un onceavo periodo, entiendo, un onceavo periodo, gracias por estar con nosotros, buenos días. Muchas gracias Carlos, un saludo muy cordial para todos los que nos están viendo. En primer lugar, un poco cansada, pero teníamos un compromiso y aquí estamos, dándole gracias a Dios una vez más por este triunfo, que nosotros ya tenemos todos los datos, porque recordate que la gente nos iba diciendo los que iban saliendo y nosotros tenemos un dato que hemos ganado con el 79.80, casi el 80% de los votos y eso para nosotros es bien importante, con la única diferencia que de verdad nos dio tanta tristeza que no saliera a votar mucha gente. Pero igual, dándole la gracia primero a Dios y después a los ciudadanos de Antiguo Cuscatlán por poner en sus manos una nueva, por poner en nuestras manos una nueva gestión en la cual esperamos cumplir y tratar de hacer lo que en este caminar tuvimos, porque caminamos casa por casa y la gente iba pidiendo diferentes cosas y vamos a tratar de cumplirlas en este periodo que lo que han pedido no es tan grande y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Según los datos que ya el Tribunal Supremo Electoral está brindando y tuvimos conferencia de prensa, estábamos viendo la conferencia de prensa del organismo colegiado, del magistrado presidente Julio Olivo, ya él mencionaba que se tenían datos arriba del 60% de las actas escrutadas, 63%, lo cual constituye ya tendencias irreversibles en varios de los casos y particularmente para 76%, ciertamente era como los datos que ya se tenían y en el caso de Antiguo Cuscatlán, los datos que aparecen, usted ya me ha mencionado que han ganado por el 70% ya según las estimaciones, pero aparece, podemos verlo en pantalla en este momento, y el caso de Arena tiene, por los datos del Tribunal Supremo Electoral, actas procesadas 48, 76%, 10.253 votos, en el caso de FMLN-CD, 3.097. Bueno, está más que claro que tres veces más ha obtenido el partido Arena Votos que el partido FMLN o en este caso la coalición FMLN-CD. La lectura que usted hace a nivel territorial del municipio, me mencionaba hace un ratito que no habían participado o esperaban mayor participación electoral. Esperábamos mayor participación, pero la verdad es que la gente nuestra salió a votar, la mayoría, si no ahí están las pruebas, pero tal vez hubiéramos pedido que fuera más gente, pero igual, nosotros contentas si estamos hablando del Departamento de la Libertad, recuerde que yo estoy en el Cohena y caminé un rato ayer, y contenta porque se recuperó Ciudad Arce, se recuperó Pico, se recuperó Quesaltepeque, se ganó San José Villanueva, se ganó Zaragoza, quizás de las alcaldías creo yo que solo perdimos tal Nique, de las que teníamos nosotros, creo que solo esa se ha perdido, y recuperamos cinco alcaldías, cuatro del Frente y una del PCN, y de verdad le digo contenta pues porque a pesar de que en San José Villanueva pues el alcalde estaba con, era, es muy amigo y... Tiento que está el PCN. Sí, muy buena persona, por cierto, mi amigo, pero igual, acuerden que nosotros estamos en un partido, y ahí estamos trabajando, tratando de que las cosas, y vamos a apoyar a estos candidatos nuevos, vamos a apoyarlos en todo lo que sea el desarrollo local, porque creo que hoy va a haber una unificación más en el sentido de estar más cerca de los alcaldes, el partido lo ha prometido, no fiscalizando, sino que apoyando para que hagamos un buen trabajo todos los alcaldes del partido de Arena. Y ahí aparece un aspecto para el Departamento de la Libertad, alcaldesa, el trabajo que significa desarrollar diversas actividades, particularmente en función del desarrollo de los municipios de este departamento, y por la información que usted me está brindando y los datos que se van mostrando, pues Arena recuperaría diferentes municipios del departamento, y en principio eso podría dar las condiciones para un trabajo de mayor cooperación, ¿entendería? Sí, tendría que ser un trabajo de mayor cooperación, y una de las cosas que sí vamos a cumplir, y acabo de ver que Roberto estaba antes que yo, vamos a cumplir esa unificación que hicimos los tres municipios del Gran San Salvador, San Salvador, Antiguo Cucatlán y Santa Teca. Vamos a trabajar en el tema, y no fue una propaganda política, sino que es un compromiso que tenemos ya con los salvadoreños, de poder hacer ese triángulo para poder hacer el corredor de la seguridad, lo cual me imagino que Neto va a trabajar en lo que se refiere a la ciudad inteligente, Antiguo Cucatlán lo tiene, ya Roberto lo ha ejecutado, y nosotros que ya la tenemos también por ejecutarse. Uno de los aspectos, ya que lo menciona, alcaldesa, es en estos tres municipios, Santa Tecla, San Salvador, Antiguo Cucatlán, se puede integrar un sistema de videovigilancia, o por lo menos fue lo que se mencionó en la etapa de la campaña. Es que eso es lo que vamos a hacer. Y me gustaría que noten, un poco solo sé que es un preliminar. Vamos a instalarlo en el sentido, Roberto tiene lo de él, Antiguo ha hecho lo suyo, no sé cómo va a trabajar Neto, pero nosotros nos vamos a integrar en ese corredor, todos con el mismo, con nosotros, con lo de Ciudad Inteligente, Roberto tiene lo mismo y en diferente concepto, pero todo va a lo mismo de la seguridad con las cámaras, con los botones de pánico, con el contacto directo por medio del app que se va a tener con la población. O sea, nosotros ahoritita en Antiguo vamos a tener un trabajo más grande, más continuo, porque la gente va a poder estar trabajando conmigo directamente y estamos viendo si con Neto nos coordinamos, no solamente en el corredor de la seguridad, sino que recuerde que tenemos el Parque Bicentenario, que eso es de los dos, y vamos a tratar de hacer algo que se está pensando, se está pensando, no es una promesa que vengo a hacer, porque la vez pasada vinieron unos colombianos con capital estadounidense que venían a ofrecer un acuario, se está pensando, no es algo que yo vengo a ofrecer ni que se va a dar, porque no sabemos cuáles son las condiciones, porque vinieron en el momento que nosotros entrábamos a elecciones. Este aspecto del sistema de videovigilancia ha sido discutido para Santa Tecla, un poco también para San Salvador, pero en principio entendería, solo por efectos de conocerlo, alcaldesa, ¿estarían trabajando con la misma empresa que tiene en el sistema de vigilancia o tendrían que...? No, sería diferente, pero se puede adaptar y se puede trabajar, porque lo que creo yo que vamos a hacer son tres cosas diferentes, a lo mejor unificados en el sistema de cada quien. Ok, ahora bien, otro aspecto que quisiera conocer, alcaldesa, es seguramente algunas de las personas, ustedes estimaban mayor votación, algunos decidieron no hacerlo, mencionaron que, bueno, no quiero hacerlo en esta ocasión, otras personas estaban todavía apáticos o escépticos, pero le dieron su voto de confianza. ¿Qué aspecto remarcaría usted para mencionar, esta sería como una propuesta, una acción concreta, para efectos de aquella persona que todavía está con duda, votó, pero todavía queda con los dudas, y esperaría que en esta nueva gestión, pues se pueda ir fortaleciendo el desarrollo del municipio? Bueno, yo en primer lugar, gracias a Dios que soy de las personas que escucho, andábamos una persona tomando nota de las cosas que la gente quiere, y creo yo que es una de las cosas que vamos a cambiar, aunque sí hemos tenido contacto, porque sí algo yo he tenido, que he sido una alcaldesa de Puertas Abiertas, en un onceavo periodo, no es por gusto que nos van a elegir, nosotros estamos cambiando la modificación, ver de llegar nosotros a las comunidades más, y tratar de ver cómo se van solucionando en el camino los problemas, el tiempo pasa, pero con la gran ventaja, que nosotros ya estamos establecidos, no vamos a venir a aprender, sino que ya poner en práctica lo que vamos a hacer con nuestro municipio, la idea es que la gente se sienta identificada con nosotros, porque por ejemplo, se solucionaron cinco o seis problemas, que nosotros no nos dábamos cuenta, si no llegamos no nos hubiéramos dado cuenta, entonces queremos trabajar más directo, que ya lo estuvimos haciendo en el pasado, pero queremos hacerlo más frecuente, con las directivas de cada colonia. Uno de los asuntos también en Antiguo Cucatlán, alcaldesa, es sobre todo la parte del parque central, el centro, que cada vez ha tenido dificultades, cuando me refiero a dificultades, es por el flujo de vehículos, y por la cantidad de vehículos, se vuelve un poco difícil transitar, pero qué puede hacer en función de las competencias del Consejo Municipal. Con esto de lo de Ciudad Inteligente, vamos ya con 78, 80, creo, gestores de tránsito, que van a ser del CAN, los están capacitando, creo que en estos días ya van a poner en práctica, aunque ya lo estamos haciendo, por ejemplo, ha funcionado cuando se ponen en las esquinas, donde hay, por ejemplo, en la Sultana, en, ¿cómo se llama? En Santa Elena, en Ciudad Merliot, vamos a tener estos gestores de tránsito, apoyados ojalá por el viceministerio, pero si no lo hacen, nosotros lo vamos a hacer, y ya se está trabajando con ellos, son 80 personas que se están preparando para las horas picos, y para estar dando esa fluidez, que la gente tanto se queda. Ok, ese es un punto relevante, otro asunto es la inversión municipal, es decir, ¿cómo generar que Antiguo Cucatlán pueda todavía convertirse en un municipio más activo económicamente, de desarrollo económico? Sabemos que tiene posicionamiento de diferentes empresas, pero ¿cómo se pueden hacer de inversiones que queden en el municipio y que eso fortalezca la dinámica de Antiguo Cucatlán? Bueno, en primer lugar, creo yo que el haber tenido una gran apertura desde un principio como consejo, y la estabilidad, porque acuérdense que el inversionista trata de invertir donde ellos ven estabilidad y donde ven seguridad, entonces por eso nosotros con el tema de la ciudad inteligente, vamos a ver y vamos a atraer más gente, porque sinceramente, cuando ya esté en práctica, ojalá la gente diga, era cierto, estamos contentos, y quiero comentarle que esta empresa va a tratar de hacerlo de la mejor manera porque va a hacer su carta de presentación. ¿Cuál es esa empresa? La ganó Escucha Panamá, pero está repartada por Digicel. Ok, esto de ciudades inteligentes, creo que es interesante, y usted ha mencionado, tenemos que hacer cosas para que la gente lo vea, y los ciudadanos, ¿cuáles son esas primeras actividades que el habitante de la persona de Antiguo Cucatlán va a identificar en los próximos meses? En los próximos meses, lo que ya está identificando son el cambio de las lámparas a lámparas LED, las 3.500 lámparas, que ya las están viendo, la gente está algo ansiosa porque no hemos llegado a sus colonias, pero las 3.500 todas las lámparas del municipio van a ser cambiadas, inclusive vamos a entrar a la reforma, que es la parte donde es una zona rural, y nosotros vamos a entrar también con las lámparas, ya se las estamos poniendo. Creo yo que ese es uno de los proyectos que la gente ya lo está viendo bien, y cuando empecemos a trabajar, como le digo, con lo de la ciudad inteligente, es la otra cuestión, y lo otro que llevamos ya, que en esta etapa, que yo entro a trabajar pasado mañana, reunirnos con el consejo, para poder hacer lo que es el Palacio del Arte, que era otra de las cosas que el pueblo va a disfrutar. Otro asunto es en el campo de la seguridad, alcaldesa, sobre todo uno de los pronunciamientos, denuncias que existían, era el tramo, por ejemplo, peatonal de la UCA, hacia llegar a la Basílica, que era una de las zonas en donde había preocupación de las personas, porque se habían dado algunos hurtos, algunos robos, se miraba que el CAMP ya estaba patrullando por la zona, pero ha tenido algún tipo de reacción. Pero no aparte de solamente patrullar, es donde vamos a entrar con Ciudad Inteligente, con las cámaras, ahí van a ser, quiero comentarles que la propuesta que tenemos de la empresa para las cámaras, se trabajó en conjunto, y hemos buscado los lugares más vulnerables, donde en realidad la ceiba de Guadalupe va a tener como tres o cuatro cámaras, vamos a tener botones de pánico, creo allí, y nosotros esperamos que con la luz, con las lámparas LED, y con esto de la Ciudad Inteligente, creo que vamos a solucionar un buen porcentaje de los problemas que están dando en Antiguo Cucatán. Ok, en el tema, mencionaba el tema de seguridad, ese tramo, pero hay otros puntos que a criterio del Consejo Municipal, la lectura que han tenido los diagnósticos, requiere además de trabajo del CAMP, ponerse de acuerdo, coordinar con la Policía Nacional Civil, donde los patrullajes, o la presencia policial sea más marcada en el municipio de Antiguo Cucatán. Bueno, hoy ha llegado la comisionada, la licenciada Palma, ha llegado y estamos trabajando, lo que pasa es que nosotros también tenemos un convenio con la PNC, el problema es que a veces no están los suficientes agentes de la PNC para coordinar, pero andamos policía conjunta, nosotros ponemos todos los vehículos, ellos en este convenio ponen policía para que anden con los del CAMP, y eso sí nos ha dado buenos resultados, pero yo sí creo que hay que hacer más, más y más, y lo podemos hacer solamente coordinado con un trabajo de la PNC, o que la Asamblea Legislativa en este momento pudiésemos centrar como comures para que aprueben una ley donde le den más poder al CAMP para poder actuar, porque nosotros somos de prevención y no de una gran acción para poder ejecutar, por ejemplo, si con estos gestores de tránsito que se están preparando, les dieran el chance de poner multas, porque son los que estamos cerca, de poder sancionar como debe de serse, entonces creo que las cosas serían diferentes y el CAMP sería un CAMP más activo. Ha mencionado el tema de comures y creo que es relevante, entendería que en este año se haría renovación de junta directiva de comures. Al no más terminar nuestro periodo que es en abril, en mayo o junio empieza la nueva directiva. Ahí es un aspecto relevante en el caso de comures, porque es una de las discusiones que se mantiene en el seno de los consejos municipales y los diferentes alcaldes y alcaldesas, cómo pueden tener ingresos más sostenidos en el tiempo, por ahí discuten tasas municipales, aumentarlas pues genera un poco de discusión para los ciudadanos, aumentamos el FODES, pues el gobierno tal vez no está en las condiciones presupuestarias o financieras para hacerlo, pero cómo de manera sostenible los municipios pueden tener una fuente de financiamiento que apoye sus proyectos de desarrollo local, o cómo puede ir obteniendo esa plataforma económica. Yo creo que si el gobierno central hubiese sido más práctico y con una visión más alta, si ellos hubieran descentralizado hacia lo local, del gobierno central hacia lo local las cosas fueran diferentes. Los alcaldes son los que conocen el territorio, los alcaldes son los que saben dónde están los problemas. Si hubiera una verdadera descentralización, los alcaldes no estarían pensando en más aumentos, sino que trabajar con esa descentralización y el gobierno no pudiera estar sacando más dinero de lo que debe de sacar porque nosotros podríamos ejecutar mejores proyectos que lo que hace el mismo gobierno con menos dinero porque hay una verdadera participación porque es local. Entonces yo creo que en esto el próximo gobierno que llegue tiene que pensar en una verdadera descentralización y asociarse con los alcaldes que son los brazos que el Ejecutivo tiene para poder hacer mejor un desarrollo local. Por el otro lado, si hay descentralización, creo yo que nosotros podríamos inclusive trabajar en varios proyectos como es educación, salud y tratar de hacer que el gobierno central no tema descentralizar porque no pierde poder, al contrario, se va a ver fortalecido por el trabajo que va a hacer en conjunto y que seamos nosotros de la mejor manera fiscalizada para evitar el problema que siempre hablan de la corrupción. Pero si nosotros descentralizan con responsabilidad, con una vigilancia permanente, con una administración excelente, creo que las cosas van a ser mejor. Estamos casi por cerrar la entrevista. Alcaldesa, hay un aspecto que debo preguntarle. Ayer lo mencionaba un poco cuando nos acompañó una franja que estuvimos con Armando de Hora de la Verdad, del Canal 33, esta cobertura que se dieron de las elecciones. En la fase final de la campaña apareció una nota publicada por el periódico digital El Faro y hablan sobre el tema de una justificación de los usos de los fondos de 1.1 millones de dólares. Quisiera preguntarle un poco sobre esto para efectos de aclararlo porque el debate aparecía y en la nota se ve de esta manera, se interpreta una responsabilidad patrimonial que estableció la Corte de Cuentas por un juicio de cuentas del 2015 ante un manejo de fondos del 2008. Es decir, estamos hablando de hace 10 años. Y el tema es que no habían respaldos que justificaran el uso del dinero de la directiva de Comunes en aquel momento que usted presidía. Bueno, en primer lugar, creo yo que esta malintención del diputado Calixto Mejía, porque él fue el que fue a poner la demanda a la JED, primero, no es cierto que... Mire, si fuera cierto que nosotros estamos acusados de esa malversación, no hubiera obtenido mi finiquito, no hubiera tenido todos los documentos legales para poderme inscribir. Segundo, ellos tuvieron todo el chance del mundo para que antes de entrar a esta etapa, ya casi la etapa que ellos creyeron que con eso iban a votar mi candidatura, ellos tuvieron tiempo para irme a demandar y inhabilitarme en ese momento. Tuvieron el tiempo suficiente. El documento que andan es una fotocopia que la han sacado y la han sacado con mala fe. Les voy a explicar por qué. Porque se pidió un recurso de amparo y la copia que ellos andan es que dice la Corte Suprema de Justicia que ellos no pueden acusarnos de algo que no ha sido condenado por la misma Corte de Cuentas. Lo que se ha hecho es que se ha pedido una revisión y no es cierto que no se han entregado todos los documentos. Ahí está en qué se gastó y por eso aceptaron la revisión. Creo yo que la mala intención no les duró mucho tiempo y yo siempre he dicho la mentira tiene patas cortas. Y por el otro lado, quiero decirles que yo jamás en todo el tiempo que he sido presidenta de Comúres he firmado un tan solo cheque. No vemos la finanza, sino que hay un aparataje que lo hace. Definitivamente de esto vamos a salir bien porque no es cierto que hay malversación. Ahí están los documentos. Si no, la Corte de Cuentas no nos hubiera admitido el recurso de revisión que es en la etapa que estamos. Ok, perfecto. Y por el otro lado, quiero darle las gracias. Gracias, decirle a Antiguo Cuscatlán que con estos tres grandes proyectos que nosotros vamos a hacer no sigo con la promesa de campaña y ahora que ya ganamos no va a haber aumento de impuestos por estos grandes proyectos que llevamos para el municipio. Perfecto, alcaldesa. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Espero que nos volvamos a encontrar para seguir discutiendo estos temas. Y de verdad, darle gracias primero a Dios y a los ciudadanos por ponernos una vez más en su trabajo para... en realidad el trabajo para ustedes y esta gestión esperamos que sea mejor que las anteriores. Perfecto, gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos mañana a 6.30 en República. Toma el esférico y llega la magia de González. Que el Estado es y sea siempre libre e independiente y no sea jamás el patrimonio de ninguna familia y persona.